Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal aquí todos los martes y viernes subiendo vídeos, haciendo vídeos, compartiendo vídeos para todos y todas ustedes. Estamos en Rituales, Corraciones y Secretos Mágicos una vez más. Voy a compartir con ustedes un ritual para cambiar el carácter de quien vive con nosotros. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser parejas. Básicamente es para aquellos y aquellas que acostumbran gritar, alzar la voz, hasta pegar a las personas. Vamos a cambiarle el carácter a quien queremos. Hijos, padres, parejas. Básicamente parejas, ok? Pero lo puedes llevar a tu terreno. Lo primero que te voy a pedir es una hoja blanca, lápiz o carboncillo, como le llaman en tu país, canela, miel, perejil fresco o seco como tengo yo, y pimienta negra entera en granos. Estas redonditas, no molidas. Un frasco con tapa, azúcar, agua, una vela blanca, una cuchara de madera. Tiene que ser de madera. Bien, lo primero que vas a hacer, paso a paso, te enseño yo a ti, hacer este ritual para cambiarle el carácter a él o a ella. Porque no podemos aguantar tanto maltrato verbal y mucho menos físico. Si hay maltrato físico, ya sabes que puedes denunciar. Vas a romper los bordes. Desliza el rasgado hasta el final, de esta forma. Así se hace. Miren cómo se ha encendido más la vela. Bien, ahora procedes a cargarlo. Por recordar, cuando tus dedos tocan el papel, se llenan de la grasita que tienen los dedos. O sea, lo cual impide muchas veces que los lapiceros rotuladores, no sé si el lápiz, llegue a pintar bien. Solo te voy a pedir el nombre de él o de ella, de la persona que quieres cambiar. Tengo tres canales en YouTube. Rituales de magia, rituales, curaciones y secretos mágicos. En ambos firmo como Luis A. Y tengo uno de rituales de magia blanca para ti. El título es Rituales de magia blanca para ti. Y firmo como Sindra Dark en YouTube. Ok, aquí vamos a colocar esto. Lo haces entre un minuto a dos y que las yemas de tus dedos carguen el papel de energía. Solo te voy a pedir el nombre. Con lápiz o carboncillo, el nombre de él o ella. Tú quieres que se vaya ese mal carácter, doblas hacia allá. Puedes doblar. Una, tres, cinco, siete, nueve números impares. Yo doblo tres y dirijo el papel para doblarlo siempre hacia afuera. Dos golpes. Cada doblada para mí es un golpe. Y tres golpes. De momento lo guardo debajo de la vela. No sé si se llega a ver bien. Si no. Aquí en el frasco vamos a colocar el agua del grifo del caño. Lo puedes hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día de la semana a cualquier hora. Yo trabajo martes y viernes entre las 10 y las 12 de la noche. Vamos a preparar el endulzamiento. Una cucharita de azúcar, un poco de azúcar. Siempre con cuchara de madera. Nunca puedes usar metal ni plástico. Una media cucharita de miel y el sal se acabó. Este es el proceso de endulzamiento. Vamos a endulzar el carácter. Ahí me equivoqué de tapa. Ah, no, está bien. Pensé que me había equivocado de tapa. Lo mueves en cualquier sentido. De las agujas del reloj, el sentido contrario. Da igual. Vamos a trabajar con la cuchara de madera para endulzar a la persona a través de este brebaje. Que tendrás que tener siete días, siete noches escondido. Al octavo día lo tiras a la basura. De la calle, no de tu casa. Fuera de tu casa. A cualquier basurero, fuera de tu casa. Siete días, siete noches, cualquier día de la semana. Y al mover esto para allá o para acá, vas diciendo que se vaya, 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 que se vaya. Esto lo hacemos para cambiarles el carácter a aquella gente violenta, maltratadora. Si tienes perjil en rama, colocas dos hojitas de perjil. Si tienes seco como yo, un puñadito. Lo mismo la canela en polvo. No, en polvo, no puede ser. Entera, en polvo. Que es más efectiva. Vamos a endulzar, vamos a perfumar, vamos a traer. Y el clavo, perdón, el, la pimienta negra entera. Vas a coger tres, tres bolitas de pimienta entera. Aquí hay una, dos, me falta un, se pasaron todas. No importa, no hay ningún problema. No están cargadas. Estas cargadas es cargadas de energía. Tienes que quedarte solo con tres. Y estas tres las vas a cargar de mano en mano, de mano en mano. Que se vaya, 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 que se vaya. Así, entre un minuto a dos, las vas a tocar con las yemas de tus dedos. desde la palma de tu mano haces este trabajo, esta maniobra con las yemas de tus dedos que todos tus dedos toquen, que todos tus dedos y sus yemas toquen la pimienta y una a una vas a colocarla en el frasco que se vaya, que se vaya, que se vaya lo vas a mover, solo lo vas a mover con la cuchara de madera no vas a agitar el frasco para nada, agitar es esto, no lo vas a hacer solo con la cuchara de madera una vez que es agitado, vas a recoger el papel y lo vas a meter poquito a poquito que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, sin tocar el líquido tú, hasta que se hunda solo tiende a flotar, pero después baja lo que bajó es mi mano, mi cámara el trípode está, una vez que lo has colocado, lo vas a tapar y está listo el trabajo, no lo agites con la mano, escóndelo puedes esconderlo entre la ropa interior o tu ropa, da igual, calcetines, ropa interior o tu ropa en algún rinconcito y mantén esto contigo los días que te he dicho y al final lo tiras al contenedor de basura con esto que vas a lograr que él o ella cambien su carácter, su forma de ser estén más tranquilos no haya problemas ni discusiones quizás tenga una aventura afuera pero todo esto va a ser el cambio hacia ti entonces si tiene una aventura afuera que lo ha calentado, lo enamora, le da placer le dé lo que sea a él o a ella va a volver a ti, va a regresar a ti esto es un ritual para cambiar a las personas tú tienes que tener un poco de dignidad y autoestima mi primer golpe se denuncia para que no ocurra más no vivas con alguien que te golpea por ningún tipo de necesidades que tú tengas y nunca digas que por mis hijos he dejado todo esto estamos en una época en la que no se debe tolerar ningún síntoma de violencia y uno de los síntomas son las agresiones verbales los insultos, las ofensas, las minimizaciones entonces todo esto lo vamos a cambiar pero yo te digo siempre autoestima y dignidad miren el papel ya se bajó siete días, siete noches al octavo día lo tiras al basurero hasta pronto cárgalo de energía mucha fe, mucha esperanza que todo cambio se realice en tu vida hasta pronto suscríbete al canal Detalles, Flores y Sabores al final de este video colocaré dos videitos de zapatías ayúdame a mirarlos por favor que se los pido siempre y no lo hacen hasta pronto bendiciones vas a helmet a